El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Administración Municipal de Arauca realizará el mejoramiento del dique en Brisas del Puente. También se hará el respectivo censo en el barrio. La Administración Municipal de Arauca formuló un proyecto para realizar el refuerzo del dique en el sector de Brisas del Puente. En Brisas del Puente, el año pasado, se hizo una visita y se estructuró un proyecto para la parte de todo este sector, un proyecto donde se va a reforzar toda la orilla del río. Infortunadamente, pues como sabe la comunidad ya de sobra, que estos trámites de recursos que se hacen con regalías tienen que ir al gobierno nacional, al DNP, para que el DNP los apruebe, precisamente por la restricción que tiene el gobierno municipal en el manejo de los recursos de regalías. Se aprobaron estos recursos a comienzos de este año. Ya en este momento tenemos un contrato, la Administración Municipal tiene un contrato para intervenir toda esta orilla frente al sector de Brisas del Puente, pero pues ahora hay que esperar que el río dé bajante para poder iniciar las obras. Lo que se busca es que con esa obra de contención que se va a hacer, pues se evite a futuro que haya alguna afectación directa para estas comunidades y obviamente para todo el municipio. ¿El río Arauca está a punto de desbordarse en este sector del municipio de Arauca? Sí, está ras prácticamente con la creciente que ha venido estos días, la noche, porque sobre el pie de monte llovió copiosamente ayer. Entonces, como una contingencia, estamos trabajando con la comunidad, ubicando sacos con arena, unos bolsarena, para evitar que el nivel del río ingrese acá a las viviendas y de pronto rompa el dique. Aspiramos pues que esta actividad de contingencia que se está haciendo permita mantenernos durante la época invernal y que no pase nada mientras llega el momento para hacer la intervención directa. La administración municipal realizó un censo en el barrio Brisas del Puente. Estamos terminando el censo de los otros sectores y luego venimos hacia esta parte que aún no está tan afectada. O sea, están afectados, pero por lo menos están en los ecos, la mayoría. Empezamos en la tarde de hoy con el censo para poderle llegar con algunas ayudas humanitarias inmediatas a toda esta población. También se le entregará ayudas humanitarias a las familias afectadas en el barrio Brisas del Puente. ¡Gracias!